Hola buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es el mejor ya más aún y este es mi primer vídeo hablando de una película. Bienvenidos a Saul Goffman Productions. ¡Suscríbete al canal! La película del aclamado director Jordan Peele, protagonizada por el wey del memede, lo dijo que use al principio del vídeo, Keke Palmer y Steven Yeun. La película sigue a los trabajadores del rancho de Aibar, un lugar de doma de caballos de Ollugod. En medio de un árido paraje, nada ni nadie irrumpe en su tranquila rutina. Sin embargo, un día comienzan a ocurrir espeluznantes sucesos que volverán la vida de los protagonistas en una escalofriante pesadilla. En si la película es un triller de ciencia ficción, la película la disfrute mucho, me encanta como usan la cámara para tenernos al borde del asiento en los momentos de suspenso que también funcionan muy bien, los protagonistas pues están bien, en especial la tipa que es muy carismática y se roba la película, comparado con el otro que se la pasa serio en toda la película incluso en momentos de suspenso, tiene un CG increíble no como Marvel. Hay una su trama que me dejó más perturbado que la misma trama principal, solo diré que, no veo a los monos igual ya, me entenderán cuando vean la película. En conclusión, una película muy entretenida, no perfecta, pero probablemente pasarás un buen rato viéndola, le doy un 8 de 10, aunque es más un 7.5, pero la verdad la disfrute bastante. Bueno espero les haya gustado este vídeo, si les gustó denle like y suscríbanse al canal, tengo un cómic llamado Kanu vs Ghost of Man's Cut, link en la descripción. Sé que este vídeo no es del otro mundo, pero es mi primer vídeo de este estilo así que espero sean comprensivos, haré más vídeos también de series como Better Kai's Out, Breaking Bad, Arkane, T-Boys, etc. Pero con el tiempo, bueno, sin nada más que decir, vayan a hacerse una paja y a dormir a Dios. A mí me gusta el tangananica, yo prefiero el tanganana, la mejor frase es tangananica, el mejor verso es tanganana.